¿En cuánto están valorizadas las plantillas de los equipos rivales que la selección peruana enfrentará en la primera fecha doble de las eliminatorias? Vamos con Paraguay, quien representa un plantel cotizado en 118.80 millones de euros y su futbolista más caro es Miguel Almirón, un valor de 32 millones de la misma moneda. Por otro lado, la selección de Brasil está cotizada en 932 millones de euros y su jugador más caro es Rodrigo, con un valor de 100 millones de euros. Gracias por ver el video.